Solamente toman temperatura cuando leen las pizarras de, por ejemplo, las casas de cambio. Y se lee que el dólar blue está a 133 pesos, más del doble de la cifra oficial de la moneda extranjera en la que muchos argentinos y hasta gobiernos hacen su respaldo económico. Marce Andrés, adelante con el móvil. Buen día. Pauli, Javi, compañeros, muy buen día para todos en Puntala M. Hoy en Puntala M. hemos recorrido todas y lo único que se animó es la gente de Montemar a poner los precios aquí en Irigoyen al 800 porque hemos recorrido todas las casas de cambio de la city riocuartense, por decirlo de alguna manera, de pleno centro de la ciudad y la única que está puesta en la pizarra en este momento, como van observando ustedes, es aquí la de la gente de Montemar. Paso a repasar qué es lo que está en pizarra, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, en definitiva. Bueno, vamos al oficial. 67 pesos con 50, que es el valor de la reconversión dólar-peso, para decirlo de alguna manera, en términos oficiales. Sí. 67 con 50 para la compra, 79.23 para la venta. Hasta ahí vamos siguiendo la pizarra para aquellos que nos vienen siguiendo por las frecuencias televisivas. Me voy al euro. El euro, 65 para la compra, 74 para la venta. Esto es una particularidad porque el euro siempre superó al dólar. Sí. En este caso, el dólar oficial ha superado al euro por 2 pesos con 50. Está 67.50 a 65 y también para la venta. No lo ha superado, 79.23 a 74. Me voy al real. 10 para la compra, 18 para la venta. Esa es la conversión que tenemos con nuestros hermanos brasileños. Allá lejos viene el tiempo por esta cuestión de la pandemia. Uno pensaba en esta reconversión cuando uno viajaba a Brasil o cuando estaba cerca. Hoy está lejos todo, ¿no? Está lejos la posibilidad de hacer turismo, está lejos la posibilidad con la cuestión cambiaria. Bueno, 10.18 con nuestros hermanos de Brasil, el tema del real. Y el peso chileno, 0,045 para la compra, 0,085 para la venta. Reitero rápidamente, como bien los precios, dólar oficial, 67.50 para la compra, 79.23 para la venta. Euro, 65 y 74 respectivamente. El real, 10 y 18 respectivamente. Y el chileno, 0,045, 0,085. Acá voy a precio de porcentaje. 54% es el aumento del dólar desde el inicio de la cuarentena. 54% del inicio de la cuarentena. Esto es un dato de este crecimiento de la brecha que se dio también junto al incremento frente a la cuestión monetaria, digamos, a la emisión monetaria que ha tenido nuestro país para afrontar diferentes compromisos que ha tenido desde el ámbito de lo social. 54% dólar en el mercado paralelo. Recordamos, tocó ayer 133.50, un 54% el aumento del dólar desde el inicio de la cuarentena. Más allá de que el oficial sea 67.50 para la compra y 79.23 para la venta. Así está la pizarra. Ahora arrancamos la mañana del jueves con un dólar caliente. Bueno, sí, se nota realmente. Lo que decíamos en un principio, Marce, no sé si coincidís, bueno, algunos especialistas, ya nos vamos a estar ocupando del tema, para ahondar qué significa, qué es el dólar blue y por qué le prestamos tanta atención. Porque hay muchas tipologías de dólar, muchos valores, lejos que del oficial. Es muy difícil de conseguir muchas veces. Entonces, ¿por qué tomamos de referencia el dólar blue? ¿Por qué es tan importante? Y por qué hoy es noticia en los principales medios, en los principales diarios, es tendencia. ¿Por qué se dispara tanto? ¿Y por qué hay tanta relación con el oficial? Son cosas para tener en cuenta y ya nos vamos a encargar al respecto. Pero además, los especialistas, Marce, cuentan que no es un dólar que acapare masividad en cuanto a compra y venta. Se toma de referencia, pero no es un dólar masivo. Son muchas características de este tipo de dólar que ya vamos a estar adentrándonos para ver por qué le prestamos tanta atención. Hay hasta un dólar de cero kilómetro. Bueno, hay dólar de todos los tipos. Exactamente. Faltaría un dólar COVID, creo. Bueno, todo esto es parte, me parece, de un dólar COVID-19. La tipología, la variedad de dólares. Que va desde entonces, 67,49 a 133. Estaba pensando, vamos a grosso modo, si no lo duplica. 67 por 2, ¿cuánto es? 134. Claro. Bueno, está ahí a la mitad. Está justo a la mitad. O sea, es más el doble. El doble. Por eso digo, ¿qué tipo de comportamiento, qué refleja el dólar blue? Ya lo vamos a preguntar a especialistas, porque es exactamente el dólar doble que el oficial. ¿Qué es lo que refleja ese dólar? Ya lo vamos a averiguar. Mientras tanto, ustedes ahí en la City comprando. ¿Qué tal la actividad en el centro, Marce? Movimiento, bastante movimiento, pese a que recordamos, digamos, la mayoría de los comercios tienen su inicio a partir de la hora 14, pero hay bastante movimiento en todo el centro de la ciudad. Bueno, se siente el frío, ¿se siente un poquito? ¿5 grados, 6? Se siente cuando se levanta viento. Cuando se levanta viento hay registros, me parece, que marcan una térmica un poquito más baja que la temperatura que tenemos en este momento. Que no sé cuánto tenemos. Tenemos 5 grados. Ahora ya actualizamos. Me parece que estamos en 6, pero muy lentamente va subiendo y se nota mucho más frío que ayer. Ustedes lo notarán que están en este momento en la calle. Pero por lo menos hay solcito, ¿eh? Se ve lindo. Hoy era el día para debutar con la bufanda, que no traje. Bueno, decí que el barbijo, hablábamos con Javi en el inicio, hay barbijos para todos los gustos y algunos son bastante anchos y ayudan a cubrir un poco más de lo habitual, ¿no? Totalmente. Y de diseño, ¿están lindos? Y de diseño, hermoso. En esta vida todos diseños. A ver qué... No, no, yo sigo con mis cuestiones lisas habituales. Muy bien, muy formal. Lo dejamos seguir trabajando. Ya volvimos con ustedes, chicos. Muchas gracias. Desde Hipólito Yrigoyen al 800. Un abrazo. Gracias a la gente de Montemar que nos mostraba la pizarra para hacer esta comparación entre todos los tipos de dólar y además las monedas de referencia en el extranjero que tenemos en la Argentina. Bueno, con la gente de Montemar.